Pueden imaginarse un mes ya de la partida de mi padre, es cuando con más comienza la ausencia, porque además de vivir conmigo en la casa, también era mi compañero de viaje, entonces si viajo lo recuerdo y si estoy en la casa también, es muy duro. Sin embargo yo sé que es un compromiso el que se asume hoy porque Leandro Díaz deja un legado musical que lo quiere Colombia, que lo quiere el mundo y que su familia asume ese compromiso que Leandro nos deja para perpetuar su obra, que por sí ya él la dejó enmarcada en lo más alto del infinito. Muy significativo hoy, Tres Reyes Vallenatos y usted, su hijo, cantando su canción. Sí, mi papá fue un hombre de muchos amigos, de muchos acordeones, la dinastía López y la dinastía Granados siempre fueron un apoyo permanente para Leandro Díaz y así lo demostraron y hoy al cumplirse su primer mes están con él, gracias a todos los medios que fueron para Leandro un apoyo permanente porque él quería que se conociera su obra y a través de esa lucha incansable de pueblo en pueblo ir cantando canciones, en un momento de su vida llegaron los medios de comunicación y le dieron el espacio que Leandro hoy tiene en la historia. Gracias. Gracias.